Una familia cualquiera, de un pueblo cualquiera, un día cualquiera. Empieza el día con las primeras horas. Seis de la mañana de la mujer, ama de la casa y madre, que comienza a trabajar sin parar. No tiene horas, ni días libres, ni fiestas, ni vacaciones. Todos son obligaciones y cuidados. Aquí os presento a Juan Santa, que hasta el nombre lo tiene de Santa. Son las seis de la mañana. ¡Partuano! ¡Levántate! ¡Que llena hora! ¡Partuano! ¡La ropa de tecnología! ¡Sí! ¡La que tiene la tabacilla! ¡Ahora voy! ¡Toma! ¡Esta va de la montaña! ¡No, hija, tú no! ¡Ay, lo que me faltaba! ¡Toma ahí! ¡Ah, mira! ¡Uy! ¡Norraba! ¡Etete! ¡Una 40 ¡nurzame! ¡Una 40 ¡nurzame! Y yo hoy le toca ir con ella al médico. Y tu sabes que tu madre en el autobús se marea. Tenemos que ir al espacio. ¿De qué? Dinero. Yo dinero lo tengo. Yo compraría tiempo. A los coches, a la cañita lo tengo. Toma, vénete con él. Bueno, pues nos irán a la autobús. Y dile al niño que me espere después, que hay que ir a recoger los huevos. ¿El niño tiene fútbol? Porque deja el fútbol. ¿No sabes lo que me ha dicho el maestro? Que el niño los quiere estudiar. Que este año se va a sacar graduado. Pero que ya, no cuente que va a estudiar nada. Pues así se viene a trabajar conmigo, ya está. Menos más que mi niña va a estudiar. Que no le pase igual a calma. No tendrá muchas quejas. Y vive como una reina. Como una reina, dice. Hasta luego. Como una reina. La reina de la portería. ¡Pues anda! Ay, a dar un poquito a poco. Que mi perro lo tengo en mi casa. Imaginaos que en ocho años que me va a formar. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga que me voy. Venga, que me voy, claro. Mira, fútbol. Que voy con mi suelta mala. Tengo un fútbol puesto. Luego le doy una vuelta a mis niños. Que se lo tienen que tener. Que no te preocupes. Que yo voy a poner el té a que te vengan a mi casa a comer. Que me voy, que mi perro me está operando. Pues no, que haga lo que quieras. ¡Adiós! Ay, con la fútbol. Pues anda. Que te he escuchado que vas a la parte. Tú lo llevas ahí. A Málaga. Sí. Le toco a mi suelta a Málaga. Ay, vaya contigo. Y tengo que llevar la arte entre la salud. Yo es que mira, tengo que escaparcita. ¿Sabes? Y como... Ya, que vas tú. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Es lo que me damos de muerte. ¡Venga! Las tres manos y las vecinas se andan a playas. ¡Que me cojo! ¡Uy! Allí viene la farra del azul. ¡Anda! 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 ¡Anda que tu suegra! ¡Alarme! ¡Anda! ¡Que tiene mamagenio! ¿Eh? Mamagenio tiene que... Pero su hija... ¡Jesús! 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 Menos más que yo, la mía, la tiene mi cuña. ¿Esta fuerte tienes tú? La mía, como su hija está en Francia, me ha tocado algo. No, me ha tocado algo. Sí. ¿Y ella por qué no se va? ¿Ella cómo se va ahí? ¡Claro! 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 ¿Y ella cómo se va ahí, en verdad? Con lo que le gusta... ...de... ...el paliqueo. Allí no la entiende nadie. ¿Allí cómo va está ella? ¿Sabes qué va a estar? Claro. ¿Por qué yo te digo? ¡Estás para nosotros! ¡Ay, Dios mío! Bueno, que yo he venido para que me saque una cita. Sí. Para que no... Vale. Vale, que yo te la saco. Bueno, aquí te dejo la cartilla. ¡Venga! ¡Me voy a poner la lavadora! ¡Vale! ¡Nos vomita! ¡No! ¡Nos vomita! ¿Y ahora qué? ¿Voy a ver quién mola te dicen esto? ¡Nos vomita! ¡Nos vomita! ¿Entonces tira esta o qué te ponía? ¡Hija! Esto va a poner una manzanilla a la vez! Ay, espérate que te voy a poner la manzanilla. Espera, ya voy, hija. Venga. Anda. Vamos. Espérate, hijo. Venga. Siéntate. Y me voy a ir. ¿Qué pasa? Ay. ¿Para que me vas a hacer? ¿La manzanilla? ¿Qué pasa? ¿La manzanilla? Bueno, hasta que esto es el paro. Yo voy a ir a comer. Vamos, Málaga. Y te tienes que tomar la manzanilla. Y la pastilla para los mareos. Porque nos vamos a Málaga prontito. Que voy yo mientras quitarme la ropa y yo ponerme la ropa. Manzanilla. Y para allá. ¿Cómo voy a tomar manzanilla? Para manzanillada. Es 18. ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy a tomar manzanilla? ¡Oh! ¡Voy a peinarte! ¡Al mismo! ¡Voy a peinarte! ¡Que te quiero tomar la pastilla! ¡Toma! ¡La medalla! ¡El rojo me da la tigra! ¡Mira! ¡Tómate la manzanilla! ¡Que nos vamos en el autobús! ¡Y tú sabes que el autobús te merece! ¡Y vamos a hacerte la analítica! ¡Y una prueba del estómago! ¿Que te dices tú? ¡Una prueba del estómago! ¡Que hoy! ¡No, no, no! ¡Yo estoy muy malísima! ¡Yo estoy muy malísima! ¡Yo estoy muy malísima! ¡Yo voy a saltar! ¡Voy a dejar otro día! ¡No, hombre! ¡No te vamos tiempo! ¡Luego te dejan más que! ¡Venga mala, venga mala! ¡Voy a todos! ¡Y cómo nos vamos a ir! ¡Yo no puedo! ¡Yo estoy malísima! ¡Yo me levanto muy mala hoy! ¡Sí! ¡Que no te pongo dentro de este bien! ¡Ay! ¡Que sí! ¡Que nos vamos ahora mismo! ¡Y nos vamos del autobús! ¡Pues tu hijo! ¡No me ha dado dinero para casa! ¡Y te lo aceptas! ¡A que lo tenemos que ir hoy! ¡A que lo tenemos que ir hoy! ¡A que tenemos que ir hoy! ¡A la... ¡A una! ¡No te lo he dicho! ¡Y a unas pruebas del estómago! ¡Mira! ¡Hamos dejado el otro día! ¡Yo estoy muy mala! ¡Yo sé que va a ser para nada! ¡Que no! ¡Me voy a coger el bolso! ¡Me pongo los zapatos! ¡Que nos vamos! ¡Mira, mira! ¡No te vayas! ¡Escúchame! ¡Echo! ¡Una bolsa y una toalla por si me he hecho la cosa! ¡Ay, madre mía! ¡Una analítica! ¡Hoy con todo lo que yo me hago conmigo! ¡Ay, qué fe! ¡Y con todo lo que sé! ¡Pero vaya! ¡Yo no voy a decirle nada! ¡Ay! ¡Una analítica! ¡Vamos! ¡Ese! ¡Ese! ¡Esa la bolsa! ¡Una bolsa para que las quiera! ¡Para la fatiga hija! ¡Por si me entra fatiga que yo me mareo! ¡Bueno! ¡Ya la he echado adentro! ¡Pero que para la manzanilla no hay que hacer ningún... ¡Pero si la tienes ahí entera! ¡Que no te ve bien! ¡No tengo ganas! ¡Que no tengo ganas! ¡Te he dicho! ¡Seña, vamos! ¡Ay! ¡No quiero ganar de llamar a la otra! ¡Mira, no tengo ganas! ¡No lo voy a hacer! ¡Quieta! 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 ¡En qué pago! ¡Anda ahí! ¡Ajá! ¡Qué mala tuve! ¡Ay! ¡Qué mala tuve! ¡Ay! ¡Qué mala tuve! ¡Ay! ¡Te digo, hija! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Ay! ¡No! ¡Qué va! ¡Pero mira, esto hay que deciros! ¡Que piensas de bien! ¡Que coman! ¡Yo el mes que no tengo le doy y ya está! ¡Pero vaya que eso es bueno, eh! ¡Que muera gasta! ¡No que sí! ¡No es que muera gasta! ¡No es que nosotras! ¿No es que? ¡Yo voy a estar disfrutando! Yo voy a ir ya mismo también. Yo me voy a ir porque tengo la cena para mi marido, para mi Pedro. Mi Pedro ya mismo viene, pobrecillo. Ya mismo tengo que prepararle la cena. Que me voy. Pues ya me voy. Que me voy a estar muy nuevo. Ya me he hecho la mano. Es más nuevo el pollo. Vale. Que me voy. Ya le diré yo a la niña que se me ha hecho toda buena. ¿Cuándo termine? Ahora, ahora. Adiós. Pronta que está resalta. ¡Hasta! ¡Voy! ¡Voy! ¡Anda que se está llamando! ¡Niña, dale! Cuidado con mis suegras. Es mejor con mi marido porque... No te preocupes. Ahora, niña, cuando venga. ¿Para que esté con ella? ¡Anda! ¡Anda que está salvado! ¡Estás dejando salvado! ¡Entre la suegra! ¡Partolo! ¡Los huevos! ¡El campo! Pero vale, yo te digo una cosa. No, pero entre gorillas que va por ahí tres días que va a limpiar una casa también. Pero que yo te digo una cosa. Que yo, gracias a Dios, que no tengo campo. Si no sabe por qué me gusta. ¡Ay, la gloria a Dios! Mira, que yo me voy, que mi Pedro ya mismo está aquí con la cena. ¡Bendito la vida! Yo tampoco tengo campo. ¡Me voy! ¡Adiós! 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 Venga, hija, que te veas un poquito más. Pues venga, que ya es hora. Y mi hijo, ¿no ha llegado todavía? Qué lástima, mi hijo. Por lo altito trabaja en mi casa. Esa cuchara no es pesante. No sabe cuál es la que a mí me gusta, hija. Tráete el pan, cachito. Y mira, tráeme el vinilo ese que tiene mi hijo ahí, que le gustaba mucho. Echame un poquito charrecía. Vienes a la baña y agua. ¿Quieres agua? Bueno, ¿por qué vamos a hacer? Por trámquese agua, que no está nada. Toma. Un bastillo de agua. Tómate eso y acuérdate. Sí, me voy a acostar. Estoy cansada hoy y llevo un día más. Mira, yo me voy a acostar. Mañana ya se lo trae. No te das miedo. Mi hijo, acuéntate. Me falta dejar. ¿Quieres un pesito viscoso? No te has comido ni un pesito viscoso. ¡Ay! No me vienes, el viscoz. 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 No me vienes. Te lo he tomado el ato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, diga. ¿Desmarajas? Sí. Los análisis. Malamente. Ay, madre mía. Sí, te han salido muy mal. Vale. No, ya está acostado, yo lo he visto bien. Sí. ¿Mañana a las 8 otra vez? ¿Amálaga? Ay, vale, 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 sí, sí, bueno, adiós. Ay, eso. Aplausos. Ay, gracias. Aplausos. 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 Gracias.